Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisieras Que derritiera invierno, se inventara primaveras Que te alejara de todos tus problemas Sinceramente solo siento pánico en escena Y sostenerte la mirada me quema Pero mejor ser arriesgado que un cobarde en pena Cruzar los dedos para ver si te suena Y es que el fin Si te casas con un loco Vas a ver que es la magia poco a poco No podrás distinguir Entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo, di que sí Y si bailamos, tan solo bailamos Y si tus pies nuestra historia escribieran Como si fuera hasta el final de un cuento Y nadie más en el mundo existiera Y si bailamos, tan solo bailamos Al ritmo y paso que tú prefieras Voy a rogarle sin descanso Que esta canción Que esta canción dure mi vida entera Que esta canción dure mi vida entera Sinceramente solo siento pánico en escena Y sostenerte la mirada me quema Pero que hoy vivas con mi amor Corriendo por tus venas Es por robarme el corazón tu condena Y es que el fin Si te casas con un loco Vas a ver que es la magia poco a poco No podrás distinguir Entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo, di que sí Y si bailamos, tan solo bailamos Y si tus pies nuestra historia escribieran Como si fuera hasta el final de un cuento Y nadie más en el mundo existiera Y si bailamos, tan solo bailamos Al ritmo y paso que tú prefieras Voy a rogarle sin descanso al tiempo Que esta canción dure mi vida entera Que esta canción dure mi vida entera